Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate, mi amigo Luisito Comunico Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescaten los magicos, pueblos mágicos, respates, reportajes, entrevistas ¡Qué chido! ¡Felicidades! Pues ahí está, hermano, te agradezco mucho ¡Iguanas, hermano, iguanas! ¡Hermano, despedimos, bye! ¿Qué es lo que más te gusta de tu pueblo? Que es muy tranquilo, es muy caluroso, su zona arqueológica, su gente, sus costumbres, sus tradiciones La gente que no conoce Mitla, ¿qué le recomiendas? No, que deberían venir, se van a llevar un buen sabor de boca de Mitla ¿Qué es lo que más viene la gente a visitar? Pero estas fechas de la Villa México, aquí las dejaría yo, mira Muy bien Y miren, antes de entrar a esta Villa Iluminada, aquí en Mitla, Oaxaca Me encanta que vamos a la temperatura Vamos a poner tu sello allá Vamos al sellito, como debe de ser ¿Y listo, verdad? Pues vamos a disfrutar la Villa Iluminada Nos van a sanitizar Nos van a sanitizar, eso es muy importante Pues miren, tenemos una buena alternativa, miren, para cuidar nuestro medio ambiente Este arbolito de Navidad, hecho con hojas de maíz o totomósle Como mencionan aquí, algunos pobladores le llaman así también a la hoja de maíz, el totomósle Y miren qué bonito está, es algo muy muy padre Brillante, sus luces blancas Miren lo que es la mazorca Me encanta mucho este árbol Tienen que bonitas letras Estamos ahora en el municipio En el pueblo mágico, más bien En el pueblo mágico de Mitla A unos 40 minutos de Oaxaca capital Miren qué bonito Venimos a la Villa Iluminada De este pueblo mágico aquí En Oaxaca Espero que les guste nuestra nueva aventura ¡No! ¡No! Son de tazajo, cecina y chorizo, nuestras especialidades son las tres carnes, son las mixtas, que llevan las tres carnes, llevan manteca de asiento, frijol y col, y bastante quesillo. ¿Nos puedes mostrar una de ellas que ya tienes? ¿Qué es lo que lleva? Esta es de tazajo, lleva col, quesillo, frijol y manteca de asiento. ¿Cómo las das? Las damos en $80 pesos. ¿Hasta cuándo va a estar esta villa iluminada? Hasta el 6 de enero, es del 10 de diciembre al 6 de enero. Pues no podías saltar, miren el trencito aquí en esta villa iluminada. Qué bonito, ¿no? Está padrísimo. Estamos aquí en Mitla, en Oaxaca. ¡Adiós! 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 Esta calle, la calle Morelos, me encanta, miren, porque están a sombrillas colgantes de diferentes colores. Esta es una de las secciones que me gustan mucho. Y miren, también les quiero comentar que en esta esquina, aquí en la calle Morelos, me gusta mucho esta casa de adobe. Porque, ¿qué creen? Que ahí vienen unas donas riquísimas. Así que vamos a entrar, miren. Por acá puedes apreciar esos pasos de baile, si eres bueno para ello. Los diferentes, pues son los pasitos, ¿no? Rock and roll, salsa, cumbia. En un momento vamos a ir para allá. Y miren, esto me encanta, esta casa de adobe típica de un pueblo. Vamos a pasar a ver qué encontramos por acá. Y miren, con mi amiga Fátima. Fátima, dime, ¿qué nos ofreces? Tenemos donas decoradas, rellenas de lechesilla con distintos modelos. Tenemos de quise, ferrero rocher. Esta me encanta, esta, dime, ¿qué lleva? Tiene cubierta de chocolate blanco, rellena de lechesilla, con galleta como decoración y brillitos navideños por la temporada. ¿Aquí se hacen? Sí, son de mitla. ¿Cuánto cuestan? Tengo las decoradas en 40 pesos y tengo estas más sencillas en 30 pesos. Esta color de rosa, ¿qué onda con este color? Da bonito. Sí, es cubierta de fresa. Sí, ¿verdad? Sí, y tenemos en diferentes modelos. ¿Qué mensaje nos das para que visiten a esta villa? Visítenos, estamos en esquina Hidalgo con 5 de febrero y pues aquí los atendemos con mucho gusto. Vengan a la villa. Gracias. 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 Miren qué les pareció esta villa iluminada aquí en Nitla, Estado de Oaxaca. Espero que te haya gustado. Nos vemos a la próxima. Cuídate mucho, por favor. Adiós. Adiós.